Divi es el constructor de sitios web más poderoso para WordPress. Te permite crear efectos y animaciones increíbles en tus proyectos en internet, siendo una herramienta también muy amigable y sencilla de utilizar. Divi sin duda es la mejor herramienta que puedes utilizar en WordPress para crear sitios web avanzados y sobre todo que impacten visualmente. Yo soy Marco y en este tutorial te voy a explicar paso a paso cómo funciona Divi y también cómo utilizarlo para que le saques todo el provecho posible para crear proyectos impresionantes. Te invito a que te quedes a ver todo este video para que veas de todo lo que es Capaz Divi y en el caso que te interese comprarlo, te voy a explicar cómo obtenerlo con el mayor descuento disponible en internet. Antes de comenzar, te voy a compartir las características que hacen que Divi sea el mejor constructor para crear sitios web dentro de WordPress, incluso por encima de otros como Elementor. La primera característica bien interesante se trata de las más de 1,800 plantillas que tiene Divi y que ya están incluidas. Es decir, te van a permitir ahorrar mucho dinero porque ya no vas a tener que estar gastando en comprar nuevas plantillas cada vez de que vas a crear una página web diferente. Además que estas plantillas son visualmente muy impresionantes y las vas a encontrar segmentadas o categorizadas, obviamente por diferentes categorías con las cuales podrás elegir la mejor para tu proyecto. Divi también ofrece algo bien interesante que son licencias ilimitadas. Esto quiere decir que una vez que compras Divi puedes crear la cantidad de páginas que tú quieras, la cantidad de proyectos que tú quieras y podrás crear una licencia para cada proyecto. Divi no te limita en cuestión de la cantidad de licencias como sí sucede con Elementor. Y la tercera característica que más destaco y por supuesto que es muy importante es el tema del precio. Divi tiene una opción de comprar una licencia de por vida de pago único. Es decir, lo pagas una vez, no tienes que volver a hacer otro pago en ningún momento en toda tu vida porque es una licencia Lifetime de por vida y tienes acceso a todas las plantillas de manera ilimitada y también a licencias ilimitadas. Es decir, lo pagas una vez, tienes acceso a todo y puedes crear la cantidad de proyectos que quieras de por vida. Y por supuesto, con esta licencia tienes actualizaciones ilimitadas de la plataforma. Con el paso de los años las plataformas, los constructores van haciendo actualizaciones y con esta licencia tienes acceso completamente a todas las actualizaciones de por vida. Tal vez estés pensando que esto pueda ser demasiado costoso, pero nada que ver. Te voy a compartir aquí abajo en la descripción de este video un enlace del cual es el mayor descuento disponible que vas a encontrar en Internet para comprar Divi. A continuación te va a llevar una pantalla como esta que te estoy mostrando. Puede ser que en el futuro esta pantalla cambie porque regularmente le cambian colores, le cambian formas. Pero lo más importante es que contenga el descuento más alto de Internet para que puedas comprar Divi. Por lo tanto, aunque esta pantalla que estás viendo cambie, no te preocupes, el enlace que te dejo en la descripción del video lo actualizo una vez al mes. Por lo tanto, no importa si pasaron meses o incluso años de que yo publique este video, siempre vas a contar con el mayor descuento actualizado. A continuación en esta pantalla voy a comenzar a bajar y aquí vas a ver los dos diferentes planes que tiene disponible Divi. Al momento que estoy grabando este video están ofreciendo un 10% de descuento. En ocasiones el descuento es menor. Yo te recomiendo mucho aprovechar el descuento porque regularmente son por tiempo limitado. Y mira cómo este descuento aplica de igual manera a cualquiera de los dos planes que elijas. Tenemos de este lado el plan anual, como lo puedes ver aquí. Cuesta $80 dólares al momento que estoy grabando el video ya con el descuento aplicado. Esto quiere decir que son $80 dólares anuales y te incluye sitios web ilimitados, como puedes ver de este lado. También tiene la oferta de por vida, que es esta que nos aparece aquí, Lifetime Access. Esta oferta simplemente la pagas una sola vez, no tiene renovaciones, la compras una vez y es de por vida completamente para sitios web ilimitados. Es justamente la que te mencionaba hace unos minutos y es justamente la misma que yo tengo. El precio con el descuento al momento que estoy grabando el video es de $224 dólares. Pero recuerda, lo pagas una vez y te olvidas de volverlo a pagar. De por vida puedes crear todos los proyectos que tú quieras. Por lo tanto, elige el mejor plan que se acople para ti. Para mostrarte cómo se contrata, voy a elegir, por ejemplo, este, el anual. Y a continuación, allá va esta pantalla. En esta pantalla vamos a crear una cuenta. Aquí vas a colocar un nombre de usuario, tu correo y una contraseña. Es bien importante que la recuerdes porque por medio de ese usuario y de la contraseña es con la cual vamos a poder entrar al panel de Divi para generar cada una de las licencias para cada nuevo proyecto. En la parte de abajo vas a colocar tu nombre, tu apellido, tu país de residencia y el método de pago puede ser tarjeta de crédito o débito, como lo puedes ver aquí, o también puede ser PayPal. En el caso de la tarjeta de crédito débito, por aquí colocas el número, por aquí el mes, año de vencimiento y tu CBC o el código de seguridad. En el caso de PayPal, al hacerle clic, te va a llevar al portal de PayPal para iniciar sesión y listo. Una vez hecho todo esto y colocados los datos, completamos el registro con este botón. Hasta este momento ya cuentas con Divi. Ahora sí, te voy a explicar cómo acceder al panel de Divi para que puedas descargarlo y generar tus licencias. Lo primero es acceder directamente al portal de Divi, que es elegantembs.com. A continuación, mira cómo aquí está account. Vas a colocar aquí el nombre de usuario que registraste y la contraseña y vamos a entrar. Listo, les doy la bienvenida al panel de Divi. Es básicamente eso que estás viendo aquí. Te voy a explicar rápidamente las cosas más relevantes. Mira que desde este botón, dice Chat With Us, desde ahí tú puedes escribirles 24 o 7. Están disponibles todo el día para cualquier duda o problema que tengas. En la parte de abajo vas a encontrar dos opciones de descarga. Vas a encontrar Divi Theme y Divi Builder Plugin. La diferencia que tienen es que Divi Theme, que es el que yo te recomiendo utilizar, viene todo incluido. Lo instalas como un tema y ya viene el plugin ahí dentro. En el caso de Divi Builder Plugin, es solamente en el caso de que tú requieras instalar un tema independiente, por ejemplo, Astra o algún otro tema, y además agregar Divi, el constructor, como un plugin. Yo prácticamente siempre lo utilizo con esta opción que es el tema completo y es la que yo te recomiendo. Por lo tanto, simplemente hacemos clic de este lado y fíjate cómo inicia la descarga. Ya está listo, simplemente para subirlo a WordPress y poder comenzar a trabajar. Pero recuerda que algo importante va a ser la licencia. Para las licencias vamos a ir a esta pestaña que es Account. A continuación, en esta pantalla vas a seleccionar esta opción que está aquí que dice Appy Keys y te va a llevar a una pantalla como esta. Fíjate cómo está mi username, que es este que aparece por aquí. Y abajo también está la llave. Yo tengo generada una llave en este momento para un proyecto. Recuerda que Divi te permite generar llaves ilimitadas. Entonces, esta misma llave yo puedo generar otra desde este botón. Simplemente la genero, me da el código y listo. Yo lo que voy a requerir más adelante para activar Divi correctamente va a ser el nombre de usuario que es el que está acá, el que registré cuando hice la cuenta y también esta que es la llave. Entonces, lo vamos a copiar y más adelante te voy a explicar en dónde lo vamos a pegar. También muy importante, fíjate cómo aquí hay botones que dicen desactivar esta licencia y borrar. Por lo tanto, este administrador te permite a ti generar, borrar, desactivar licencias las veces que tú quieras. Ahora que ya cuentas con Divi, una recomendación que te hago es utilizar un hosting premium. Y la mejor opción es el que te estoy mostrando en este momento. Se trata de SiteGround. Un hosting premium te va a permitir instalar WordPress, pero de una manera mucho más avanzada y además te va a permitir que Divi sea súper rápido. Creo que la combinación perfecta es Divi con SiteGround como hosting. Este tipo de hosting, SiteGround, regularmente son muy, muy caros porque son de gama alta. Sin embargo, SiteGround en algunas ocasiones tiene descuentos muy buenos. Aquí abajo en la descripción de este video también te voy a dejar un enlace el cual te va a llevar al mayor descuento disponible en SiteGround. Al momento que estoy grabando el video, como puedes ver, están ofreciendo el 80% de descuento. Esto es poco común en SiteGround. Regularmente ofrecen un 50, un 60 máximo, pero si encuentras un 70 o un 80% de descuento, aprovechalo porque realmente vale la pena. Esta pantalla que ves aquí regularmente cambia. La acabo de ver hace un par de días en color verde. Ahora la cambiaron a negro. Como te decía, las pantallas regularmente cambian, pero el descuento que te dejo en la descripción siempre está actualizado. En la parte de abajo, fíjate cómo están los planes. En este momento, no sé cuánto tiempo vaya a tardar este descuento, pero bueno, están dando el 80% de descuento más el dominio gratis también. Y por ejemplo, en este hosting que es para un sitio web o este que es para varios sitios web, tendrás que decidir cuál es mejor para ti. Los precios están en dólares. Voy a seleccionar el Startup que es para un sitio web para mostrarte cómo se contrata. En esta pantalla vas a colocar un dominio. Yo voy a colocar por aquí un dominio para mostrarte. Continuamos. Ese dominio va a ser gratuito. Ahí está. Perfecto. Aquí dice que está disponible el dominio. Vas a crear tu cuenta. Obviamente vas a colocar tu correo electrónico, tu contraseña que le quieres asignar a esta cuenta, tus datos personales. Y en la parte de abajo, el pago va a ser con tarjeta de débito o crédito. Los precios, como te mencionaba, también están en dólares. Y mira cómo por todo este año de servicio con esta promoción te quedan 35,88 centavos. 35 dólares por un hosting premium por todo un año. Eso créeme que es poco visto. Y cuando lo combinas con Divi, realmente tienes las dos mejores herramientas para crear proyectos en Internet. Y bueno, después de que llenes todos los datos, simplemente vienes acá, confirmas y haces el pago. Te voy a explicar cómo instalar WordPress y Divi, por supuesto, desde mi cuenta de SiteGround. SiteGround yo llevo utilizándolo más de 5 años como mi hosting premium. Y aprovecho y te muestro un poquito por dentro cómo se usa. Mira, lo primero es ir a SiteGround.com una vez que ya te creas la cuenta correctamente. Y mira cómo hay un botón aquí que dice Iniciar Sesión. Hacemos clic por ahí. A continuación te va a pedir tu usuario y contraseña. Una vez que los coloques, te va a llegar a un panel como este. Yo acabo de entrar a la parte de mis sitios web. Y mira cómo este es mi panel de SiteGround. Yo tengo un plan Grow Big en este momento. Y tengo muchísimos sitios web alojados. Para utilizarlo realmente es muy sencillo. Simplemente vamos a crear un nuevo sitio de este lado. A continuación llegas a esta pantalla. La opción que vas a elegir en el caso que acabes de registrar tu hosting nuevo con SiteGround. Es esta opción de aquí porque ya tienes un dominio que fue el que te regalaron. Pero una característica muy avanzada que tiene y que realmente uso muchísimo. Es esta de aquí que es un dominio temporal. ¿Qué tal que quieras hacer un proyecto nuevo pero todavía no quieres comprar el dominio? Pero requieres un hosting para ir mostrando avances o para ir viendo realmente cómo se va a ver. Bueno, SiteGround te permite generar dominios temporales de manera ilimitada. Tú puedes llegar, crear un nuevo dominio, lo seleccionas, te crea el proyecto y ya está. Para este ejercicio yo lo voy a hacer para mostrarte cómo funciona. Pero si es tu primer dominio, recuerda, tienes que seleccionar este de aquí porque te acaban de arreglar un dominio. Entonces, eliges este de aquí. Te va a pedir el dominio, lo colocas y continúas. De momento yo voy a seleccionar la otra opción para mostrarte cómo funciona. Mira cómo me acaba de generar un dominio por aquí. Como te puedes dar cuenta, fíjate cómo aquí dice gratis. Los dominios temporales no tienen costo. Obviamente tienen una dirección un poquito rara, pero no importa. Simplemente es temporal para poderlo trabajar y mostrar al mundo. Entonces, una vez que selecciono dominio temporal en mi caso, le voy a hacer clic en continuar. Y a continuación, tengo la opción de migrar un sitio web a este hosting. Realmente es bien fácil porque es por medio de un plugin. Pero eso ya lo explico en otro video. En el caso que quieras profundizar un poquito más en SiteGround, te voy a dejar aquí abajo en la descripción un curso completo que publiqué para aprender a utilizar este hosting y sacarle todo el provecho. Te lo dejo por ahí abajo en la descripción. De momento me voy a concentrar en crear un nuevo sitio para instalar Divi. Entonces, lo selecciono. Y a continuación, fíjate cómo es así de fácil instalar WordPress. Voy a colocar mi correo. Una contraseña, por supuesto, va a ser del acceso a WordPress. Y voy a hacer clic en continuar. Listo, en la siguiente pantalla me aparece esto y me dice, bueno, ¿quieres agregar un SiteScanner? En mi caso, no lo voy a dar a añadir. Simplemente terminamos y listo. Hay que esperar de uno a dos minutos más o menos mientras se crea este sitio web. Perfecto. En este momento ya se creó el sitio correctamente. Por aquí está mi dominio temporal. Y puedo entrar a ver el sitio, acceder al administrador de WordPress o el SiteTools. SiteTools es el equivalente al cPanel o cPanel de otros servicios de hosting, sobre todo básicos. SiteTools es una herramienta, digamos, hecha a la medida por el equipo de SiteGround para administrar el hosting. Te lo voy a mostrar súper rápido por dentro. Mira, justamente es este. Y desde aquí tú puedes administrar completamente todo. Tienes un administrador de archivos, la seguridad, gestor SSL gratuito, HTTPS, por supuesto. Tiene un plugin de caché súper, súper bueno que te permite optimizar muy bien tu página web. También incluye un servicio de CDN ya incluido, que es un poquito más avanzado, pero bueno, lo incluye. También el tema de WordPress administrado, por supuesto. Puedes instalar, gestionar, respaldar, hacer entorno de pruebas. Eso te permite generar una prueba antes de hacer como, digamos, como un piloto antes de hacer la implementación real del proyecto. Además, tienes la parte de las cuentas de correo. Le das clic a cuentas, creas tus email y en fin. Bueno, todo eso te lo explico en el curso gratis de SiteGround. Ahorita no me quiero desenfocar en lo que estamos haciendo. Voy a continuar con Divi. Muy bien, a continuación vamos a acceder a WordPress. Entonces, puedes entrar desde el panel de SiteGround o entrar directamente, como siempre, a WordPress. Mira cómo aquí está el nombre de dominio, diagonal, wp-admin. Y te va a pedir, por supuesto, el correo y la contraseña que acabamos de registrar cuando hice la instalación de WordPress. Perfecto, en este momento ya tengo instalado WordPress. Ya me encuentro en el panel de WordPress tal cual. Vamos a proceder a la instalación de Divi. Te voy a explicar cómo se instala y cómo se activa correctamente. Solo un paréntesis más. Mira cómo de este lado me aparecen dos plugins que no aparecen regularmente en WordPress. SG Optimizer y SG Security. Son plugins de SiteGround, por eso el nombre de SG. Y son plugins ya incluidos. Es una optimización de caché y un plugin de seguridad. Muy buenos, la verdad, y que ya vienen incluidos. No te cuestan adicional cuando contratas un plan de SiteGround. Bueno, dicho eso, vamos a instalar el tema de Divi. Apariencia, temas. Y de este lado, añadir nuevo. Vamos a subir. Aquí está, subir tema. Vamos a seleccionar aquí el archivo que descargué, recuerda, desde el panel de Divi. Listo, lo acabo de colocar, instalar ahora. Y vamos a esperar unos segundos mientras se sube el archivo y se hace la instalación correctamente. Listo, ahí está. Se hizo correctamente. Hacemos clic en este botón que dice por aquí activar. Y listo, ya quedó instalado nuestro tema Divi. Lo que hay que hacer a continuación es activarlo. Y esto va a ser por medio de la licencia. Para hacerlo correctamente, vamos a ir a este menú aquí abajo que dice Divi, que nos acaba de generar. Le hacemos clic a opciones del tema. Y a continuación, nos vamos a dirigir a la parte de actualizaciones de este lado. Y fíjate cómo te va a pedir un nombre de usuario y también una clave API o es una llave. Es la llave que debemos copiar del portal de Divi, tal cual como te mostraba cuando hice la contratación de Divi. Bueno, está tu usuario y también está una clave. Esa clave, si no te aparece ahí, recuerda que tú puedes generar una nueva clave con el botón verde. La copias y la pegas de este lado. Una vez que lo hagas, hacemos clic en guardar cambios. Listo, yo acabo de pegarlos. Hacemos clic en guardar cambios y me aparece la palomita o ese simbolito verde de que ya se hizo correctamente. Ya se guardó y Divi ya está listo y activado para comenzar a trabajar. Vamos directamente a crear una página web y a ver los increíbles efectos y plantillas que tiene Divi. Para esto, vamos a dirigirnos aquí a páginas. Y luego le voy a hacer clic en añadir nueva. A continuación, te va a llevar a esta pantalla. Cerramos esto y le decimos usar Divi Builder. Perfecto, a continuación nos lleva por esta pantalla. Le voy a decir empieza a construir para que no me haga el tour completo. Y siempre te van a aparecer estas tres cajas. Te va a aparecer construir desde cero. Que esto es tú con los bloques de Divi, los módulos. Tú puedes construir todo, absolutamente todo. O bien elegir una plantilla que es la que yo te recomiendo porque es la que realmente vale la pena. Y clonar una existente. Simplemente es clonar. La parte de construir desde cero es buena idea. Pero una vez que ya tengas un poquito más de experiencia y que ya le hayas sacado mucho provecho a las plantillas de Divi. Por lo tanto, seleccionaremos elegir diseño. A continuación, te va a aparecer la librería que ya va a contar con todas las plantillas. Algunos me han dicho que cuando entran, les vuelve a pedir el usuario y la clave API de la compra que hicieron. Simplemente colócala de nuevo, le das clic en continuar y listo. Te va a permitir descargar todas las plantillas. En esta librería, tú puedes filtrar por el tipo de página web que quieras crear o plantilla que requieras buscar. Te invito a que explores, a que navegues para que veas realmente lo impresionante que son. Y realmente aproveches esto que creo que es una de las cosas más increíbles que tiene Divi. Esta base de datos de layouts o plantillas ya incluidas. Mira, por ejemplo, voy a crear una página web de un servicio de aire acondicionado, por ejemplo. Lo buscarías, lo puedes colocar aquí, por ejemplo, tal cual. Colocas una palabra clave en inglés para ver si encuentra algo. O bien podrías buscar, por ejemplo, en mi caso, Business, que son negocios. Y podríamos comenzar a buscar algo que se adapte a eso. Mira, justamente este se adapta perfectamente. Este es de autos, por ejemplo, de veterinarias. En fin, hay muchísimas opciones. Tú le das clic a una opción, la que más te convenza. Y fíjate cómo puedes elegir cada una de las páginas. Aquí está, por ejemplo, Home, que es la página de inicio. Aquí está el blog. Aquí está el contacto. Y debes importar de una por una, porque recuerda que yo le di clic a nueva página. Por ejemplo, Landing. La voy a seleccionar. Me gusta cómo se ve. Si quiero verlo un poquito más antes de instalarla, le das clic por aquí donde dice View Live Demo. Le voy a hacer clic ahí. Y a continuación te lleva a un demo real de cómo se ve el sitio web. Para que antes de que tú lo instales esta página, veas los colores, veas las formas. Y que digas, bueno, sí, como que sí me convence lo que estoy buscando. Y si no, simplemente cierras la pestaña y continúas revisando opciones. En mi caso, si es la opción que quiero instalar, entonces selecciono la página que quiera instalar. Y le digo este botón Use This Layout. Le hacemos clic ahí. Y listo, esperamos unos segundos. Lo que está haciendo ahí es la importación completa de toda la información, incluyendo imágenes y textos. Listo, en este momento, como te das cuenta, ya se importó correctamente. También apagué mi cámara por unos minutos para poderte explicar y que veas todo lo que estoy haciendo. Por ahora me voy a salir de aquí para agregar el logotipo. Entonces haré clic en este botón aquí abajo verde que dice Guardar. Si es la primera vez que lo que importa va a decir Publicar. Es exactamente lo mismo. Le das clic por ahí en Guardar. Y una vez que se guarde, ahí está cargando, cargando, cargando. Listo, nos salimos de aquí. Y vamos a ir a la opción que son opciones de Divi. Te vas aquí abajo, Opciones del tema. Y desde aquí, fíjate cómo me permite cargar el logotipo. Entonces, desde aquí tú puedes subir un logotipo. Aquí está. Voy a subir algún logo. Listo, acabo de subir mi logotipo. Como puedes ver, aquí está. Fíjate cómo tiene mucho espacio. Yo puedo hacerle clic en Editar. Y podría recortar un poco el logo para que se vea un poco mejor. Esto lo permite hacer WordPress de una manera súper sencilla, como estás viendo en este momento. Ahí está. Una vez que lo tienes, simplemente le das clic aquí en Recortar. Perfecto. Guardamos. Y ya se instaló correctamente. Entonces, vamos a agregarlo. Ahora sí, ya que lo tengo aquí, establecer como logotipo. Ahí está. Perfecto. Y guardamos los cambios. Muy bien, para ver nuestro logotipo que acabamos de agregar de este lado, pues, podemos ir a ver el sitio. Y mira cómo ya se ve aquí. Fíjate cómo no se ve la importación que hice. Y eso es muy interesante. Por si no sabes cómo hacerlo, te voy a explicar cómo hacerlo. Fíjate cómo ya está aquí esta página, pero no tiene título. Voy a entrar a Editarla. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, Inicio simplemente. Ahí está. Actualizamos. Obviamente, si yo quiero entrar a hacerle cambios, le doy clic a este botón, pero no es el objetivo en este momento. Voy a regresarme. Y voy a ir a Apariencia, Personalizar. Y le voy a decir que esa es la página de inicio. Por lo tanto, voy a Ajustes de la página de inicio. Y le digo aquí, Página de inicio. Perfecto. Publicamos. Y ya quedó. Ahora sí ya es la página de inicio correctamente. Entonces, fíjate cómo una página importada ya funciona correctamente como página de inicio en WordPress. Muy bien. A continuación, una vez que ya te expliqué cómo modificamos el logotipo, vamos a entrar a hacerle cambios a toda esta página web. Para eso, entonces, vamos al escritorio. Y vamos a dirigirnos a Páginas. Y bueno, esta que es la que ya tengo editada, que ya hice la importación, doy clic en Utilizar Divi Builder. Y te voy a explicar cómo funciona Divi. Realmente es muy sencillo. Y es muy agradable para trabajar. Primero, fíjate cómo estás viendo tal cual lo que ve el público. Es algo que me gusta mucho de Divi. Es decir, tú puedes modificar directamente en lo que ve tus usuarios, tu público. Qué es lo que ellos van a ver, tú lo puedes modificar completamente. Desde los tres puntitos aquí abajo, me despliega un menú. Desde aquí, siempre que hagas un cambio, hay que guardarlo de este lado. Y del lado izquierdo tiene algo muy interesante, que es que te permite ver una vista de tablet y una vista de móviles. Ahí está. Ahí se vería en un teléfono. Incluso tú podrías cambiar cómo se ve en tal o cual teléfono. Imaginemos, quiero ver cómo se ve en un Galaxy, por ejemplo. Ahí está. Quiero ver cómo se ve en un iPad. Perfecto. Entonces, de esa forma tú puedes ir analizando cómo se ve en cada dispositivo para hacer los ajustes pertinentes. Muy bien. Ya que vimos eso, vamos a comenzar a trabajar con los bloques. Todos los bloques van a ser estos, digamos, delineados de colores que ves a medida que yo arrastro el mouse por diferentes lugares. Alcanza a verlo, cómo se está moviendo. Bueno, hay tres colores básicos. Hay otros, pero los tres más importantes son estos. Primero, el azul, aquí no se alcanza a ver mucho porque está, déjame le doy clic aquí abajo. Mira, ahí está ahora sí. Este azul, este azul significa que es una sección. Las páginas se componen de secciones. Esta es una sección, abajo hay otra sección, abajo hay otra sección, ¿sale? Entonces, mira, esa sección azul, ahí tienes. Entonces, es una sección. Después tenemos las filas. Las filas son color verde. Mira, voy a seleccionar, por ejemplo, aquí. Y mira cómo aquí adentro de esa sección azul está una fila, que es esta verde, ¿ok? Y dentro de las filas están los módulos. Los módulos van a estar en color gris o negro, como este color que ves aquí. Mira cómo está un módulo uno. Aquí está el otro módulo. Y son, están dos módulos, digamos, dentro de una fila de dos columnas, que a su vez está dentro de una sección. Entonces, fíjate cómo tú puedes colocar, pues, diferentes bloques. Recuerda que son secciones, filas y módulos. Y recuerda muy bien el color para que no te confundas. Azul, verde y gris. Los cambios como tú lo vas a hacer es, por ejemplo, si tú seleccionas aquí un módulo, le das clic, ahí está. Fíjate cómo hay un engrane. Al hacerle clic al engrane, te va a mostrar la barrita de propiedades. Y algo que me encanta de Divi es esto. Mira, yo lo puedo cambiar, me lo puedo llevar a donde yo quiera, lo puedo mover de lugar. Lo puedo colocar en la barra lateral si yo quiero. Lo puedo hacer un poco más pequeño. Esto visualmente me parece realmente increíble de Divi. Me lo puedo retirar otra vez. A mí me gusta mucho moverlo por toda la pantalla porque me permite trabajar, digamos, de una manera un poquito más visual. Entonces, yo prefiero moverlo manualmente en vez de tenerlo en la barra lateral, que es algo que no me gusta. Y bueno, lo que te va a permitir hacer este cuadrito de configuración, siempre se va a dividir en tres pestañas. Contenido, diseño y avanzado. Los más importantes, por supuesto, va a ser contenido y diseño. Veremos un poquito de avanzado, pero el más importante, el primero, yo diría, es contenido. En contenido va tal cual lo que es visible al usuario. Por ejemplo, textos o imágenes. Aquí tú lo cierras. Aquí lo guardas. Y este es rehacer y deshacer. Lo voy a cerrar para mostrarte otro. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Esta imagen. Le voy a hacer clic a la imagen. Clic al engrane. Y fíjate cómo en contenido está la imagen. Aquí no hay un texto, a diferencia del de arriba, porque obviamente lo más importante, tal cual es esta imagen. Entonces, el botón, mira, lo mismo, engrane. Obviamente, el contenido del botón, que es el título, pues aquí va. Lo voy a colocar, por ejemplo, en español, ver servicios. Y mira cómo va cambiando. Entonces, el contenido es tal cual lo que es visible al usuario. Pero ahora, ¿qué pasa con la parte de diseño? Está en la siguiente pestaña. Y desde aquí, aquí tienes muchísimas opciones. Desde aquí tú vas a poder cambiar colores, formas, posiciones, alineación. Siempre recuerda, mira cómo ahorita estoy en un botón. Entonces, si yo doy clic a alineación, centrado, a la derecha, a la izquierda. Lo voy a dejar a la izquierda. Creo que ahí es como estaba. Texto. Si fuera claro, si fuera oscuro. En este caso, hay que dejarlo oscuro como está por el diseño. Luego tenemos botón. Aquí puedes cambiar el color del texto, por ejemplo, negro. Mira cómo es negro. Obviamente se ve muy extraño, pero ahí está. Fíjate cómo aquí tenemos el fondo, que yo tengo un degradado seleccionado. Aquí está. Tú puedes cambiar este degradado. Y mira cómo en tiempo real vas viendo lo que se está haciendo. Puedes cambiar, hacerte clic a este color. Y el degradado hacerlo como ese que estás viendo en este momento. Le das clic a la palomita y lo va a guardar. En fin, todo eso te permite hacerlo. Divide desde la pestaña de diseño. Entonces, ahí vas a ver los colores, vas a ver las formas. También puedes agregar íconos, por supuesto. Vas a poder agregar separación, margen superior, inferior, sombras, por ejemplo, que me gustan mucho en el caso de los botones. Mira cómo se ve la sombra. Puedes cambiar el color de la sombra también que sea negro. Ahí está. Bueno, a lo mejor me quedó un poquito exagerado. Lo voy a modificar para que veas cómo se hace. Ahí está. Y un poquito... Ahí está. Perfecto. Ahí me quedó perfecto. Creo que el negro es muy agresivo. Voy a cambiarlo a un gris, por ejemplo. Ahí está. Creo que me quedó muy bien ahí. Y listo. Entonces, mira todo lo que puedes crear con Divide de una manera bien sencilla. Puedes agregar efectos y animaciones también. Aquí están las animaciones, por ejemplo. Mira cómo se ve desvanecer. Diapositiva. Mira, a medida que yo le doy clic a uno, lo hace aquí. Rebotes. Rodar. Doblez. Invertir. Alejar. Realmente las posibilidades son completamente infinitas, como te das cuenta aquí. Entonces, todo esto lo puedes hacer en cualquier bloque. Porque imaginemos que este texto de aquí, tú quieres modificarlo. ¿Ok? Engrane. Desde aquí tú cambias el texto. ¿Ok? Desde la parte de diseño vas a poder cambiar los colores del texto. Ya no quiero que sea blanco. Quiero que sea negro el contenido, por ejemplo. Entonces, pues lo puedes cambiar. Yo lo voy a dejar blanco de momento. El título, que es lo que está acá arriba. Por ejemplo, rojo lo podrás colocar o algún otro color que te convence a ti. Aquí, importante, fíjate cómo no me lo está cambiando, pero es porque hay pestañitas. Déjame, ahí está. Mira cómo es un H2, no es un H1. Entonces, ojo con eso. Lo voy a dejar blanco, pero puedes entrarlo a la derecha, izquierda, hacerlo mayúscula, subrayado. En fin, hay opciones realmente infinitas, como te lo mencionaba. Voy a regresarlo al centro como estaba. Ahí está. Y podrás modificar el tamaño, por supuesto, el ancho que va a tener, la separación, que son los márgenes, el borde, que yo raramente lo uso. Realmente, la sombra de la caja, que también puedes agregar una sombra a la cajita del texto. Se ve un poquito raro, pero ahí está. Animaciones, por supuesto. Mira cómo las está agregando ahí. Voy a hacerlo así. Ahí está. Entonces, bueno, fíjate cómo realmente no es tan complicado. Se empiezan a repetir muchas cosas. O sea, simplemente hay que ir sabiendo qué parte estás configurando. Déjame te muestro un poquito de las cosas avanzadas que tiene Divi. Lo voy a cerrar. Mira, por ejemplo, este elemento. Vamos a ver si puedo hacer un scroll effect. Le voy a hacer clic por aquí al engrane. Ahí está este elemento. Fíjate cómo yo puedo cambiar la imagen. Le das clic aquí y subes una nueva imagen y listo. Yo voy a dejar esa, por supuesto. En diseño ya sabes la sombra, todo lo que te acabo de explicar. Pero en avanzado hay algunas cosas interesantes. Hay una puntualmente que se trata de un efecto del mouse. Esto en español sería efecto de desplazamiento. Lo encuentras por aquí en avanzado. Aquí está. Mira, es esta opción de aquí. Y fíjate lo que sucede. Yo le puedo decir qué tipo de efecto quiero. Vertical, horizontal, desvanecimiento. Voy a agregar un vertical. Simplemente lo voy a activar. Fíjate cómo se movió esta imagen. Y fíjate cómo a medida que yo doy scroll, por eso se llama scroll effect o efecto de desplazamiento. Yo doy scroll con mi mouse. Fíjate cómo se empieza a mover. Lo voy a quitar. Aquí puedes manipular, digamos, las distancias o la velocidad en la que lo hace. Pero lo voy a quitar para mostrarte otro como un desvanecido. Mira, fíjate cómo no se ve. Y cuando doy scroll, aparece. Interesante, ¿no? Aquí está otro que es una escala, por ejemplo. Se hace chiquito, se hace grande. A medida que yo lo voy seleccionando. Este que ya está muy raro porque este lo hace girar. Ahí está, pero bueno, lo podré utilizar en algún momento. Anuncio que también es una especie de fade, de desvanecido. Mira cómo se ve desvanecido. Ahí está. Esto, créeme, te permite agregar animaciones y páginas web muy dinámicas. Muy, muy dinámicas realmente. Otra cosa que puedes agregar aquí es, por ejemplo, por aquí en visibilidad. Tú puedes elegir en qué quieres que sea visible y qué no. Por ejemplo, imaginemos que esta imagen, es más, no, esto va a ser muy raro. Mejor algo más real, como este texto. Quizás tú no quieras que este texto completo, tú quieres que se vea solamente en ciertos dispositivos. Mira, por ejemplo, aquí le voy a dar el engrane avanzado. Por ejemplo, visibilidad. Que solamente se vea en escritorio, pero no en un teléfono. Desactivar en teléfono y tableta. ¿Qué sucede cuando tú lo ves en un teléfono? Pues ya no va a estar el texto. Fíjate cómo aparece como sombreado. En cambio, en un escritorio aparece completo. Eso es porque obviamente lo estoy desactivando. En el momento que yo lo quito, fíjate cómo ya se va a ver correctamente en móviles. Ahí está. Ya no se ve sombreado. Si yo lo selecciono, lo sombrea. Entonces, tú puedes activar y desactivar cosas. Como ves, realmente es sencillo modificar las plantillas. Pero qué tal que tú quieres agregar cosas nuevas a esta plantilla. Te voy a explicar cómo se hace. Mira, primero tienes que revisar en dónde quieres agregar algo nuevo. Por ejemplo, tú dices, ok, aquí, justamente aquí debajo de esto, voy a hacer clic, quiero agregar algo nuevo. Mira cómo aquí tienes la opción de agregar una nueva fila, una nueva sección, va a depender mucho que quieras agregar, o un nuevo bloque. Recuerda, gris, verde y azul. Voy a agregar una nueva sección. Voy a hacerle clic aquí en regular. Y, por ejemplo, cuántas columnas quiero. Voy a crear dos columnas, por ejemplo. Ahí está. Y fíjate cómo a continuación me aparecen todos los módulos que tiene Divi disponible. Voy a cerrarlo. Y si tú le das clic nuevamente aquí, te va a abrir nuevamente todos los módulos. Y tú podrás elegir o buscar incluso cual quieres. Si quieres una imagen, por ejemplo, le das clic aquí en imagen. Ahí está. Y seleccionas la imagen que quieras colocar. Yo voy a agregar un ejemplo, simplemente ahí. Ahí está. Guardamos. Y de este lado voy a agregar, por ejemplo, un encabezado. Entonces va a ser un texto. Ahí está. Voy a borrar esto. Y voy a colocar aires acondicionados. Esto lo voy a convertir en un título. Ahí está. Lo voy a hacer negrita, por ejemplo. Y abajo voy a comenzar a escribir los mejores servicios y todo lo que quieras hacer. Entonces, esto recuerda que tú lo puedes personalizar tanto la imagen como los textos. Oye, yo quiero cambiar el color. Quiero cambiarle, no sé, a lo mejor, mira, aquí H2. A lo mejor que sea mayúsculas. El tipo de letra, por ejemplo. También la fuente. Mira, quiero experimentar con otras. Bueno, ahí tienes bastante. El tamaño, por ejemplo, lo puedes cambiar, por supuesto. En fin, puedes agregarle un fondo a toda la sección. Mira, le doy clic aquí a la sección. Engrane. Y de aquí le digo fondo. Colócale un fondo rojo. Y ya se ve muy extraño. Mejor un degradado a lo mejor. Ahí está ese degradado, por ejemplo. Oye, ese texto ya quedó mal. No te preocupes. Le damos aquí. Vamos a diseño. Y cambiamos los colores. Ok. Ahí está, por ejemplo. Ah, es H2, perdón. Ahí está. Al texto. Oye, ¿cómo le cambio el color al texto? Listo. Listo. Y ya está. Y fíjate cómo vas trabajando tus propios diseños. Si tú quieres arrastrarte todo esto, le das clic aquí. Y te lo llevas a donde lo quieras colocar. Entonces, yo, por ejemplo, lo colocar aquí arriba ahora. Y listo. De esa forma tú puedes arrastrar secciones y hacerle cambios. Hay algo que me gusta mucho agregarle a mí particularmente. Y es, digamos, estas separaciones. Esta es como se agregan. Es por aquí en separador. Le das clic aquí. Tiene que ser una sección azul para que te aparezcan. Y mira cómo hay ciertas separaciones que te van a permitir hacer esto un diseño mucho más agradable. Tanto superior como en la base. Voy a agregar uno de cada uno para que los puedas ver. Hay muchos realmente. Ahí está. Y fíjate cómo el ancho del separador lo puedes modificar. Ahí está. El superior también lo puedes modificar, por supuesto. El ancho también. Me lo hago un poquito más. Ahí está. Y listo. Mira todo lo que te permite hacer Divi. Realmente está lleno de cosas bien interesantes. Para que le sigas sacando todo el provecho a esta herramienta Divi, te voy a compartir aquí abajo en la descripción un curso gratuito, completo, que publiqué aquí mismo en YouTube, pero que dura entre 3 a 4 horas aproximadamente. Y ahí voy a fondo explicándote cada una de las características de estas herramientas para crear una página web y también para crear una tienda en línea. Te recomiendo mucho verlo para que continúes el aprendizaje en esta inversión que ya hiciste finalmente de Divi. Además de compartírtelo por ahí en la descripción, te lo voy a compartir también por aquí a un lado mío para que continúes aprendiendo. Cualquier duda o comentario que tengas también lo puedes dejar por aquí abajito en la sección de comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo curso o en un próximo tutorial.